¿Cuál fue el principio de incendio en un galpón de una vivienda? Bueno, el hombre tiene algunas lastimaduras en su cara, no son graves, pero tiene... Sí, sí, pero justamente el tema que le tuvo expuesto al aire caliente y al humo y son de la injuria que se le llama novia, ¿no? Lo que hay que hacer ahora es, bueno, se pide una ambulancia para que lo vea porque hemos visto que tiene algunos rasgos de que estuvo expuesto a la llama abierta. Justo había una charla sobre, o va a haber una charla sobre esto de las garrafas, sobre el gas y el gas. Eso va a ser el lunes a la tarde, a las 16 horas. Bueno, para prevenir, para que la gente sepa que... Sí, eso, pero el lunes a la tarde está más dirigida la gente que comercializa ya con eso, o sea, que vende, compra y que almacena. Y bueno, justamente no es un capricho ni una casualidad, ¿no? Porque nosotros bomberos sabemos de... o sea, conocemos la preciosidad que tiene. El tema del gas de garrafa y gas licuado es algo que es fácil, manipulación para todo, por eso muchas veces hace que la gente baje un poquito la guardia, ¿no? Pero bueno, hoy, por suerte, fueron dos lugares donde no tuvimos que lamentar ningún tipo de víctima.